Ciudad de Mar del Plata, seguimos aquí en la 99.9 con información que está vinculada al vóleibol porque se nos viene la fase decisiva de la Liga de Vóleibol Argentina, los play-offs, lo que tanto esperaba poder disputar 11 unidos y que, bueno, finalmente puede hacerlo, aunque costó bastante y para hablar un poquito de ello está el capitán del equipo de Mar del Plata, Juan Ignacio Mació, del otro lado de la línea. Juan, ¿y cómo andás? Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Tranquilo. Contanos cómo fue este fin de semana o esta semana en el Calafate, donde tuvieron un primer partido con San Lorenzo que podía ser clave, lo terminaron perdiendo y, bueno, la clasificación se termina dando en el último cotejo contra River, pero con buen nivel, ¿no? Porque era un rival muy exigente y lo terminaron superando 3-0. Sí, sí, obviamente hubiésemos, era lo que queríamos en realidad, ganar ese primer partido con San Lorenzo y disfrutar quizás más, con mayor alegría, todo lo que nos quedaba del tour porque sabíamos que después teníamos el día libre donde íbamos a ir a ver el glaciar, entonces como que habíamos puesto muchas fichas en poder ganar la de San Lorenzo para disfrutar todos más tranquilos y no sentir esa preocupación de seguir estando ahí que nos podían alcanzar o pasar, entonces, nada, costó más, más de lo que pensábamos, pero bueno, también interiormente yo sabía que San Lorenzo, teniendo la posibilidad matemática, iba a venir a buscarnos quizás de otra manera y a nosotros, cuando llegamos sobre la hora, digamos, en cuanto al arriba, a la cancha, nos cuesta un poco acomodarnos, el primer partido nos ha costado siempre, no importa el rival si era de los que les ganábamos o de los que habíamos perdido, ese primer partido en una cancha nueva, todo siempre nos costó demasiado y en la gran mayoría de los tours nos hemos vuelto con una victoria en la última fecha, entonces habla un poquito de que no importa tanto el rival, hasta con Montero fuimos poniendo en la última fecha y 2 a 0 y nos terminamos viniendo con un 3-2 abajo en el tour anterior, entonces los terceros partidos siempre fueron nuestro mejor nivel. En ese sentido, ¿qué balance haces de estos 22 partidos que jugaron de fase regular? ¿Qué has visto del equipo? ¿Qué viste que está bueno? Que decís, bueno, esto no esperaba que sucediera y pasó, ¿y qué esperabas que pasara y al final no terminó sucediendo? Bueno, en relación a los resultados, digamos que estoy satisfecho, porque creo que era lo que el equipo podía dar, teniendo en cuenta a los rivales, los que juegan, los que tienen equipos más poderosos y con más presupuesto, creo que estábamos alineados para pelear donde terminamos peleando. Entre la séptima y octava, por momentos estuvimos novenos también, así que en ese sentido creo que peleamos donde podíamos, con mucho esfuerzo. Y después creo que nos ha costado mantener la regularidad de un nivel cuando hemos alcanzado picos de rendimiento que nos hemos sentido a gusto, conformes, habiendo perdido quizás, pero con el rendimiento dentro de la cancha que es el que buscábamos. Buenos partidos contra Ciudad, contra Policial, contra Monteros, algunos sets contra OPCN en Formosa donde incluso acabamos ganando el partido. Pero bueno, mantenerlo siempre es quizás el talón de Aquiles de un equipo, mantener el nivel durante una hora y media o más de un set, más de dos sets, que es lo que te empieza a dar puntos. Así que desde ese lado creo que nos ha costado un poco más, pero sí supimos, creo que cuando nos atacaron fuerte o hemos tenido partidos malos, de bajo rendimiento, el equipo se ha sacado el pecho adelante y ha dicho presente al siguiente partido. Lo demostró, creo, claramente en este tour, después de un partido muy duro que hemos perdido contra Paracao, en menos de 12 horas, que estábamos jugándonos el partido resistivo con River, fue otro equipo. El que pudo verlo por Tays for Play creo que se dio cuenta que éramos los mismos jugadores, pero a la vez no éramos los mismos, porque había otra decisión y otra búsqueda que creo que es con lo que nos volvimos para pensar lo que sucedió. Claro, bueno, a veces también el hecho de tener el día libre en el medio después de la derrota con San Lorenzo podía ser un factor quizás hasta negativo, porque generalmente cuando jugás mal y tenés revancha al otro día es como que enseguida le metés fichas, le cambiás el chip y decís, bueno, a tomarse cierta revancha de no haber podido jugar en el nivel que nosotros pretendíamos al otro día y a veces eso de tener un espacio en el camino hace que la cabeza trabaje más de lo que debe, ¿no? Sí, 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 es así. Muchas veces es mejor volver a jugar rápidamente para volver a tener otras sensaciones y no quedarse maquinando más la cuenta en este sistema donde, bueno, hablábamos con los chicos después del partido con Paracao. Si vos perdés en una liga tradicional, bueno, te vas a tu casa, ves a los tuyos, conectás de vuelta, te despejás, tragas un poco de amargura y al lunes estás de vuelta con el equipo para entrenar con otra cabeza limpia de pensamientos y para encarar lo que puede ser, bueno, una próxima fecha. Esto es, habíamos perdido, nos habíamos sentido todos muy mal jugando y estábamos ahí todos mirándonos como sin poder decir lo que cada uno sentía por dentro por el mal rendimiento, cada vez sabiendo que al otro día no jugábamos todos, entonces creo que, bueno, cada uno en su habitación, en su espacio que tuvo, pudo un poco despejarse, sacar un poco de los pensamientos que había tenido y volver a conectar para volver a estar ahí porque teníamos que cenar juntos, estacionar juntos, entonces, bueno, la conexión siempre es importante para este tipo de torneos donde es un partido tras otro. Claro, bueno, es lo que también tiene este formato de tour que es un desafío psicológico, ¿no? Porque en otro formato de liga, como se juega cualquier otra liga en el contexto de la mayoría de los deportes, por decirlo de alguna manera, siempre volvés a casa rápido, te puede pasar cuatro o cinco partidos, pero si después volvés a casa en algún momento, ustedes jugaron los últimos partidos en casa hace mucho tiempo y no van a volver a jugar en casa, les toca muy poco, es, en cierto sentido, eso tiene que formar parte del análisis y también construye la fortaleza del grupo, ¿no? Porque si no está fuerte, caes, indefectiblemente. Sí, encima, bueno, nosotros estábamos convencidos, siempre hablamos del factor psicológico, porque, ¿cómo puede ser que es el mismo River que nos había vapuleado 3 a 0 en Paraná y fuimos otro tipo de jugadores cuando nos estábamos jugando la clasificación y nosotros le ganábamos 3 a 0 y veíamos sus caras de desconcierto total como diciendo, pará, si a los habíamos matado, ellos tenían la posibilidad, si nos ganaban 3 a 0, 3 a 1, incluso tenían la posibilidad de acceder a la sexta posición, evitar a UPCN y jugarse un cruce con Monteros de Tucumán, o sea que no era un partido, yo me imaginaba la noche entera, digo, bueno, mañana va a ser una batalla, por lo que ellos también se están jugando, realmente hay mucha diferencia entre jugar un partido contra UPCN, que encima en el último partido le sacan indictosidad, a tener que jugar un partido con Monteros, entonces, haberlos destruido, entre comillas, psicológicamente con nuestro nivel y nuestra presencia en la cancha, nos demostró una vez más eso, que lo psicológico termina siendo superior a la hora de jugarse de estas instancias. Bueno, y ahora tienen que volver a viajar, porque eso también empieza a cansar un poco, se fueron hasta el Calafate, volvieron, ahora se van hasta Bariloche, a la definición de esta llave de cuartos de final, obviamente entrando último te toca el mejor equipo de la temporada, con quien han tenido buenos partidos, dentro de lo que es la diferencia entre un plantel y el otro, de presupuesto, de jerarquía y demás, ¿cómo se toma en este partido que viene ahora? Bueno, lo vamos a tomar, obviamente, con la mayor ilusión, sabemos que siendo los octavos no tenemos nada que perder, por más que vayamos contra el uno de la liga, y creo que nos hubiese gustado que en este sistema, por lo menos en cuartos de final, se nos hubiese otorgado la posibilidad de jugar local y visitante, creo que extrañamos dentro del equipo jugar en casa, un montón, y sin dudas, en una serie corta, aunque sea ir primero a ciudad, después venir a once unidos, y bueno, tener que ir a definir zoneando con ganar en casa, hubiese estado bueno esa posibilidad. Ahora, quizás un poco en un lugar neutral, ni siquiera hay un equipo que sea local allí, creo que va a ser un poco raro para todos los equipos, y en esa situación va a haber que generar mucho nosotros, porque a veces este marco que no está ni en contra ni a favor, hace que tenga el equipo que genera la situación de juego para poder estar presente y jugar de igual a igual contra el mejor equipo de la temporada, así que la ilusión va a estar porque era lo que queríamos, jugar en esta instancia, y obviamente tendremos que dar nuestro mejor nivel para poder competir, y bueno, después soñar con una definición cerrada, no podemos apostar a tener un set con una diferencia enorme, o ir holgados, queremos llegar a los 20 iguales, y a partir de ahí tener una chance de cierre en todos los sets. Bueno, ojalá sea de esa manera una buena posibilidad, por supuesto como decía, sin nada que perder ante un equipo como Ciudad, que ganó 21 y perdió uno, y recién el último, encima en esta fase regular. Juan, y gracias por el tiempo, y bueno, éxitos allí en Bariloche. Bueno, Rodríguez, sí, muchas gracias, no llegamos ni a desarmar una baliza, que ya el estado tenemos que estar haciendo la próxima. Con la misma, con la misma, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el tramo final, y es la parte más linda seguramente para todos ustedes. Abrazo grande, gracias Juaní. Dale, Rodríguez, gracias. Ojalá rompamos con todo lo que uno piensa, y podamos incluso llegar a estar peleando mucho, mucho en esta serie de puertas final. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, Juan Ignacio Mació, el capitán de este Once Unidos, que se ha metido en la definición de la liga de volei argentina, van a estar jugando allí en Bariloche. El domingo se juega el primer partido, y a partir del lunes se juegan el resto de las llaves. A Once Unidos le va a tocar el lunes, a las 9 de la noche, 21 horas, con el mejor equipo de la temporada, que venía 21-0 hasta el último partido, y ahí le ganó UPCN 3-1, para quitarle ese invicto, se le había quedado una espina, Facundo Conte había tenido una bronca, todos los partidos ganaste, y el último de la fase regular lo venís a perder. Bueno, el equipo de Mar del Plata no tiene absolutamente nada que perder en esta llave, y si le toca caer, será lo más lógico, teniendo en cuenta la diferencia presupuestaria de calidad de jugadores individualmente y grupalmente que tiene este equipo que dirige Ferreros. Nos vamos a la pausa, a las 6 de la tarde, en punto, en estos momentos. Ya venimos. Cada entrenamiento, cada competencia, cada desafío de los deportistas marplatenses alrededor del mundo, hasta las 19, enterate de todo en Marca Deportiva Radio, los primeros de la tarde.